Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Qué necesita Toluca a todo o nada por el último cupo de la Coca Champions 2025? Sorpresivamente, pese al golpe que significó haberse quedado afuera del clausura 2024 en cuartos de final, el Toluca continúa con posibilidades de asegurar su pase a un torneo internacional para el próximo año, la CONCACAF Champions League 2025. Los seis cupos correspondientes a México para la competencia, habrían seis posibilidades para que Toluca saque pasaje al certamen de cualquiera de tales maneras. Sin embargo, en principio, los Diablos desperdiciaron todas esas posibilidades. Entonces, ¿cómo es posible que aún así tengan chases de clasificar a la CONCACAMPIONS? Esto solo puede ocurrir bajo el criterio de repetición, es decir, que un equipo ya clasificado cumpla dos de los seis requisitos y libere su cupo al siguiente que lo corresponda. Bajo estas circunstancias, solo queda una plaza para la CONCACAF Champions 2025, que solo puede quedar en manos de dos clubes. Sí o sí, el clasificado saldría de Toluca o Cruz Azul y dependerá del desempeño de este último en las semifinales del torneo clausura. Los dos escenarios que se presentarían son los siguientes. En base a lo que ocurra en la definición de esta Liga MX, si la máquina avanza a la final, el calificado sería Cruz Azul. Ocupa el cupo como finalista del clausura 2024. Si la máquina queda eliminada en semifinales, el calificado será Toluca, pues ocupa el cupo como tercer no campeón mejor posicionado en la tabla general. El equipo de Martín Anselmi se verían las caras en semifinales ante rayados, que vienen de dejar en el camino a los Tigres One y atienen su boleto a la CONCACAF 2025. Toluca atento al desarrollo de la serie para conocer su futuro internacional. Ya por otro, Cruz Azul o Europa, Maxi Araujo habría definido su futuro con Toluca. Maxi Araujo, quien es considerado uno de los mejores futbolistas de la Liga, no tuvo un gran cierre de torneo, quedando a deber en liguilla. Sin embargo, sus actuaciones con la selección uruguaya han provocado interés en distintas ligas europeas, por lo que muchos aficionados creen que el juego ante Chivas fue el último con el cuadro de Toluca. Desde hace varios torneos, el exjugador del Puebla es seguido de cerca por el equipo del viejo continente, incluso por un grande de la Liga MX. Hablamos de Cruz Azul, sin embargo, la directiva de los Diablos Rojos sabe que la Copa América, en caso de ser considerado por Marcelo Bielsa, puede ser una gran vitrina para poder sacar una jugosa cantidad por su transferencia. Al inicio del torneo, el mediocampista Celeste se puso como reto ganar el título y tener un gran desempeño en liguilla, algo que no logró, pero lejos de justificar la eliminación del equipo, han mostrado su compromiso con la institución, revelando su futuro para este verano. Este fue mi peor torneo con Toluca, en lo personal quería y lo soñé que esta sería mi liguilla, y no fue así, hay maxi para rato, y no tengo dudas que la siguiente temporada la voy a romper, no me voy a ir de Toluca hasta ser campeón. Ya por último, debut de Toluca en Leeds Cup 2024, rival, fecha y sede. Con la eliminación en Conca Champions consumada y la finalización de su participación en el torneo clausura, los Diablos Rojos del Toluca solo tendrán dos competencias por disputar en lo que resta del año, en la apertura 2024 a nivel local y la Leeds Cup 2024 en el plano internacional. El conjunto escarlata compartirá en la fase de grupos la zona OS4 junto a dos equipos estadounidenses. Chicago Fire y Sporting Kansas City en esa instancia disputará solo dos juegos, uno contra cada oponente, y los dos que más puntos sumen avanzarán a la siguiente ronda. Los dirigidos por Renato Paiva harán su presentación en el torneo continental el jueves 1 de agosto en Redview, Illinois, Estados Unidos, visitando al Chicago Fire de la Major League Soccer por la jornada 2 del mencionado grupo OS4. En la primera fecha de esta fase inicial, los Diablos tendrán libre domingo 28 de julio, ya que se medirán entre sí a ambos conjuntos estadounidenses. En la segunda jornada, tal como lo adelantado, los rojos chocaron ante el Chicago Fire jueves 1 de agosto, mientras que cerrarán esta instancia en la tercera fecha enfrentando al Sporting Kansas City en Kansas, lunes 5 de agosto. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.